Una jornada electoral que no solo define el panorama político, los ojos de la economía siguen de cerca la evolución de los primeros resultados presidenciales y la nueva conformación del Congreso. Su apertura comenzó con una caída sobre los 30 pesos, pero con el pasar de las horas esta se fue recortando y el dólar cerró la jornada en 812 pesos, lo que significa un retroceso de 17 pesos respecto al viernes. Más que nada tiene que ver con lo que pasó en el Congreso, creo yo. Ahí hay resultados mejores para la derecha y eso el mercado lo interpreta como una cosa más pro-mercado. Esa es la mirada y los remarcados reaccionan rápidamente y por eso fue la euforia inicial. Un efecto que también se replicó en la Bolsa de Santiago, que este martes registró su mayor salto en 13 años y cerró con un avance de 9,69%. Ambos resultados no solo responden al paso de los presidenciales, sino que principalmente a que el Senado no presenta una mayoría absoluta, ya que están nivelados en posiciones políticas, lo que llevaría al diálogo y generar acuerdos. La negociación es parte, entonces en este sentido se van a modelar algunas posturas para ir encontrando acuerdos y en ese sentido lo que están viendo los inversionistas en este momento. Tiene que ver con las ideas que se han permeado en la sociedad respecto al libre mercado y con las que ha crecido Chile. Diálogo de ambas partes, que en el caso de los presidenciales también se tendrá que dar. Los candidatos deberán buscar votos hacia el centro y desde el empresariado esperan ayuda a moderar los planes de gobierno. Así lo aseguraron desde la CPC y también los representantes de las pequeñas y medianas empresas. Hacemos un llamado a moderar los programas presidenciales, a centrar el debate y a considerar políticas públicas que fomenten el crecimiento y la generación de empleo de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy lo necesitan. Yo creo que todas son buenas noticias. De alguna forma creo que lo que nos están mostrando es que estamos esperando que hacia adelante tenemos una discusión bastante más moderada, ¿no es cierto? Y donde empecemos también nuevamente a discutir buenas políticas públicas. De todas maneras, los especialistas llaman a la calma tras la reacción positiva del mercado en las primeras horas, ya que el panorama futuro para nuestra economía es incierto. Hay desafíos en el corto plazo que no podemos eludir, como por ejemplo la inflación, o como por ejemplo que las proyecciones de crecimiento de la economía chilena, cualquiera sea el candidato que gane, para el próximo año son proyecciones reservadas. Desafíos para una economía que vivirá tres semanas de incertidumbre política a la espera de los resultados finales que definirán al próximo presidente de Chile.